Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos con el presupuesto del año entrante porque el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Abinader aprobó esta noche el anteproyecto de ese presupuesto para el año 2025 por un monto superior a un billón cuatrocientos ochenta y cuatro mil millones de pesos con la inclusión de un tope al crecimiento de los gastos. El proyecto es, bueno, cuenta con sesenta y seis mil millones de pesos más que el presupuesto de este año que se ejecuta actualmente. El Quindela Cruz nos tiene detalles en directo desde el Palacio Nacional. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Este anteproyecto de presupuesto ha sido elaborado tomando en cuenta la recién aprobada ley de responsabilidad fiscal. El anteproyecto de presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros para el próximo año tiene proyectado un déficit similar al establecido para este año debido a que contempla ingresos que ascenderían a un billón dos cuatrocientos treinta y cinco mil millones de pesos. Es un presupuesto de gasto de un billón cuatrocientos ochenta y cuatro mil millones de pesos, doscientos treinta y cinco millones, y básicamente eso implica un déficit de un tres punto uno por ciento del PIB. Al ofrecer detalles de la propuesta de presupuesto, el ministro de Hacienda destacó la importancia que reviste para el gobierno el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal recién promulgada por el presidente Abinader. Y esa ley lo que busca es darle certeza y predictibilidad al comportamiento del gasto con un objetivo de reducir la deuda para el año dos mil treinta y cinco a no más de cuarenta por ciento del PIB. El proyecto de presupuesto además tiene priorizados algunos renglones que al igual que en el presupuesto actual son de vital importancia para el gobierno. Está todo el tema de protección social que tiene presupuestado priorizado alrededor de cincuenta y cuatro mil millones de pesos para el año que viene. Hay presupuestado alrededor de ochenta y tres mil millones de pesos para el subsidio eléctrico. Otras obras de infraestructura que han sido tomadas en cuenta en el proyecto de presupuesto que presentará el gobierno es la terminación de la línea 12 del metro de santo domingo así como el monoriel de santiago. Igualmente toma en cuenta la variación de los precios internacionales del petróleo. Los funcionarios también anunciaron que la propuesta sería enviada a más tardar el próximo primero de octubre cumpliendo así el mandato constitucional. Regresamos al estudio. Gracias Wilkin. La vicepresidenta Raquel Peña mediante decreto fue designada como presidenta del gabinete de educación mediante decreto como dije anteriormente en julio del año 2020 durante la pandemia el presidente la designó como coordinadora del gabinete de salud y un año más tarde en julio de 2021 Peña también fue designada coordinadora del gabinete de inversión e innovación. Gracias.